perdón es mi teléfono una loba como yo no está para tipos como tú perdón vas a ser grado dale despacio a muchos gimnasios pero trabaja el cerebro un poquito también no te acuerdas que los dejaste en el nochero y tú que tanto te arreglas para dónde vas perdón así como tú sales con los pelados a beber yo también voy a salir con las pelas esto es para que te mortifiques mastique y trajes trajes y masticos mira la hora que es donde estaba perdón y ese poco plata donde la sacaste mi amor las mujeres ya no lloran las mujeres factura ah